venga aquí ayudamos a nuestro querido tío simón el sombrero yo ayudo al hijo de simón no tuvo cuento por eso no voy a contar a mercedes está bañando en las orillas de un río y sola está mirando pero es de un amigo mío yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa parece una esmeralda con flores de chupa chupa que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa parece una esmeralda con flores de chupa chupa que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra con más cacho que un venado y más dientes que veinte babas ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llegue el recodo el caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y mercedes sin fijarse ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llegue el recodo el caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y mercedes sin fijarse